La última vez que nos conocimos, bueno la vez que nos conocimos y la última vez que nos vimos estuvimos discutiendo algunos elementos generales sobre la naturaleza, la medición y evaluación en psicología habíamos dicho que los constructos psicológicos son unas variables que tienen una particularidad especial y por eso no se pueden medir como normalmente mediríamos en otras ciencias de hecho constructo es digamos una definición que nos sirve para poder digamos como describir una situación particular de las variables psicológicas y es que ellas son unas construcciones teóricas, ¿cierto? y es una construcción teórica a partir de la cual nosotros podemos hacer entonces una deducción o una explicación más bien de un conjunto de síntomas características observables que es lo que finalmente observamos en psicología habíamos dicho ¿quién le ha visto la depresión a alguien? nadie, ¿cierto? usted no puede decir, uy, usted tiene como tres libras de depresión el día de hoy ¿qué le pasó? ¿terminó con su pareja? sino que uno lo que está observando finalmente es que este personaje está mostrando una conducta que es estereotipada a un grupo de sujetos, ¿cierto? una conducta que está relacionada por ejemplo con una baja autoestima una conducta que está relacionada por ejemplo con la anedonia con la ideación suicida con un déficit cognitivo especialmente de la atención y otros síntomas, ¿cierto? que cuando todos ellos se presentan en conjunto en un mismo sujeto y bajo unas condiciones particulares entonces uno dice, ah, eso es entonces depresión ¿listo? y habíamos visto también algunas formas como podíamos, digamos, rotular las variables psicológicas para medirlas, ¿cierto? y que no era una medición tan medición sino era una representación a nivel nominal, ordinal, intervalos y finalmente con respecto a los niveles de razón habíamos dicho también que las variables psicológicas no pueden ser medidas desde un intervalo, desde una medida de razón ¿por qué era eso? porque los niveles de razón tienen un valor cero que representa ausencia absoluta de la variable, vacío y en los casos de las variables psicológicas no podemos decir que haya ausencia de una variable a no ser que haya ausencia del sujeto, ¿cierto? entonces, inclusive decíamos la personalidad, ¿usted tiene personalidad antisocial? sí, usted tiene rasgos de personalidad antisocial tiene rasgos de personalidad narcisista tiene rasgos de todo lo que no tiene es un trastorno de personalidad puesto que el trastorno es la especialización de uno de esos estilos de actuación en el escenario general, ¿de acuerdo? bien, entonces, habíamos dicho también que cuando uno está construyendo un instrumento de medición y evaluación psicológica lo que hace entonces, inicialmente, es definir el constructo ¿cierto? y a partir de esa definición lo que estamos obteniendo es el marco teórico general que explica la variable que habíamos medido si se dan cuenta, ya lo copiaron no hay necesidad de que lo copien otra vez y habíamos dicho que esa definición nos permitía a nosotros definir algo que denominábamos las dimensiones de una variable y decíamos que si esto que acabo yo bueno, que si esto que yo tengo acá es el universo de la conducta observable es decir, todas las conductas observables que se esperan de un paciente por ejemplo, con depresión entonces yo tenía aquí ¿cuántas características teníamos acá? ¿listo? entonces cada uno de estos punticos que estoy pintando denota un comportamiento observable una conducta observable y decíamos que esto tenía una particularidad y era que era infinito ¿cierto? en el ejercicio teórico cuando nosotros hacemos la revisión teórica vamos a comprender un poco mejor cómo es que funcionan esas estructuras dentro del constructo y a partir de eso entonces yo voy a definir algo que son subunidades teóricas y esas subunidades teóricas no van a ser otra cosa más que unas dimensiones ¿si se acuerdan de eso? entonces el conjunto sigue siendo infinito pero al yo tener algunas dimensiones entonces puedo como mirar dentro de eso infinito qué es lo que está agrupando a todas estas conductas por ejemplo si estamos hablando de la depresión podríamos decir que en esta en este subconjunto está todo lo relacionado con la baja autoestima ¿de cuántas maneras podemos hacer evidente la baja autoestima? nuevamente ¿cierto? pero a pesar de que son infinitas a mí esta dimensión que yo tengo acá me permite a mí clasificar los síntomas hacia un repertorio general obteniendo una definición como por ejemplo baja autoestima es un nivel de empatía alterado con respecto a la propia percepción y una subvaloración de los propios éxitos pongámoslo en ese caso una definición así digamos muy muy por encimita con esto yo ya voy ya puedo entonces subdividir mi constructo obtener esas dimensiones y establecer unos indicadores que sean representativos de la baja autoestima ¿si? noten ustedes como yo si obtengo esa definición por ejemplo aquí voy a hablar entonces de la anedonia la incapacidad que tiene el sujeto para experimentar placer ¿cierto? ese afecto plano esa tendencia del depresivo a no mostrarse estimulado ¿si? que uno le dice oiga se ganó el baloto ah si ¿si? que es una característica del depresivo entonces noten ustedes como si yo obtengo una definición posteriormente entonces voy a poder proponer unos indicadores ¿listo? cuando hemos hecho esa revisión teórica nos hemos convertido en expertos en la conducta y es importante que ustedes tengan esto claro para poder construir un instrumento de medición y evaluación psicológica necesariamente usted tiene que ser un experto en el constructo ¿si? usted no puede chapalear inventarse unos indicadores no a mí me parece que la depresión es como cuando la gente está triste entonces un indicador va a ser está triste ¿cierto? porque eso eso sería digamos como hacer una lectura poco científica una lectura que está basada en el sentido común ¿si? y lo que nosotros estamos tratando de hacer con este ejercicio es convertir esto que es subjetivo ¿si? en un indicador objetivo ¿si? el lenguaje natural que tenemos nosotros dice oiga depresión depresión es un paciente que está triste que muestra melancolía que muestra una serie de alteraciones con respecto a su relación con el entorno normalmente son dependientes emocionalmente etcétera 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 y bajo esa definición dos expertos en depresión incluso podrían considerar la naturaleza la depresión de un mismo sujeto de manera diferente mientras que si yo convierto todas estas características observables en un indicador abstracto es decir en una representación numérica yo le digo oiga este paciente tuvo una puntuación de 30 en la escala de depresión de Beck y como yo sé que la escala de depresión de Beck se distribuye normalmente y que yo sé que por ejemplo una puntuación pongámoslo entre 25 y 35 se encuentra dentro de la primera desviación estándar ¿cierto? entonces esto es lo que habitualmente más ocurre ocurre un 68% de las veces más de la mitad de las veces por eso decimos el paciente tiene síntomas depresivos normales ¿sí? muy altos o muy bajos ¿si me siguen? y ahí yo ya no voy a dar lugar a la subjetividad ¿bien? el procedimiento mediante el cual nosotros vamos a transformar esa variable de una manera objetiva se conoce entonces el primer paso se conoce entonces como la construcción de una tabla de especificaciones buenas tardes la tabla de especificaciones o plan de prueba es una organización esquemática del constructo ¿sí? una organización esquemática que me va a permitir entonces a mí diferenciar cada una de las dimensiones de la prueba ¿sí? por ejemplo si estamos hablando acerca de la atención para cambiar un poquito el ejemplo con respecto a la depresión podríamos decir que la atención se define como la capacidad que tiene el sujeto para hacer asignación de recursos cognitivos ¿esa es una definición adecuada para la atención? teóricamente sí ¿pero me permite medirla? no ¿cierto? cuando yo voy a una revisión más profunda de la literatura encuentro que por ejemplo encontramos dentro del constructo atención tres dimensiones una que vamos a denominar atención selectiva ¿cierto? otra que podríamos denominar atención sostenida ¿cierto? y podríamos hablar de otra que se refiere a la alerta bueno trabajemos con esas dos para no enredarnos ¿listo? y nuevamente tendríamos que obtener una definición teórica de esa dimensión ¿sí? entonces diríamos que la atención selectiva se refiere a la capacidad que tiene el sujeto para filtrar la información ¿cierto? recuerden que existe dentro del modelo general de la atención un principio fundamental y es que todo estímulo tiene la probabilidad de generar una respuesta ¿cierto? ¿pero eso nos pasa en el día a día? no, ¿cierto? porque aquí yo estoy mirando el arbolito mirando al señor que va en la cicla aquí mi tía que se movió ¿sí? pero definitivamente estamos encaminados a un estímulo en específico a eso nos referimos con atención selectiva y noten ustedes como en la definición que yo estoy dando ya estoy dando la clave de cuál sería el indicador ¿si me siguen? es la capacidad para filtrar la información y no atender a todos los estímulos solamente a uno que es de interés por ejemplo bueno ya les voy a decir el ejemplo y la otra es la atención sostenida que se refiere a la resistencia a la distracción a los a la resistencia a la distracción a los procesos de pensamiento confuso y a la capacidad para mantenerse en una misma tarea repetitiva y normalmente monótona ¿si? ¿me siguen hasta ahí? son definiciones teóricas a partir de esas definiciones teóricas entonces yo puedo obtener unos indicadores por ejemplo se le presentan al sujeto una una matriz de 10 por 10 y cada una de esas matrices cada uno de esos clústeres en esa matriz va a contener una letrica entonces por ejemplo la B por ejemplo la D por ejemplo la B por ejemplo la P la Q perdón por ejemplo la P ¿si? por aquí otra Q y así sucesivamente coloco la misma secuencia dentro de todas las tareas y le digo al sujeto marque con una X en el menor tiempo posible solo las letras B ¿si me siguen? ¿qué le estoy diciendo? hay una cantidad de estímulos todos ellos tienen la probabilidad de desencadenar una respuesta observable ¿cuál sería la conducta observable? ¿cierto? marcar con una X todos estos estímulos pueden provocar la respuesta pero le estoy dando una instrucción al sujeto solo la letra B entonces cada vez que el sujeto marque solamente la letra B me está demostrando que dentro de él existe el constructo de atención selectiva y lo hago evidente mediante una conducta observable ¿si? aquí entonces ya no voy a decir como que sí como que no tiene atención selectiva sino su puntuación fue de 2 de 5 sobre 30 de 10 sobre 30 etcétera etcétera ¿me siguen? ¿si? del mismo modo si yo alargo esta tarea y la convierto en algo monótono y le coloco procesos de pensamiento confuso como por ejemplo le cambio la instrucción al sujeto y le digo solamente la letra B que tiene una rayita encima y a todos estos de aquí les coloco rayitas encima las otras debajo pinto letras B con rayitas debajo etcétera 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 y le estoy dando al sujeto una tarea más larga más sostenida donde el sujeto tiene que concentrarse en la ejecución y resistirse al pensamiento automático porque les ha pasado a ustedes que de pronto una tarea repetitiva y usted como que los primeros bien y empezó a darle rápido y empezó entonces a automatizar la tarea y empiezan a ocurrir los fallos ¿si me siguen? entonces en esta tabla de especificaciones aquí tendremos las dimensiones y aquí vamos a tener los indicadores empíricos de esa dimensión ¿me siguen hasta ahí? ¿clarito para todos? bien les pregunto una cosa volvamos al ejemplo de la depresión aquí entonces ¿será que todas las dimensiones tienen el mismo nivel de importancia a la hora de describir una conducta depresiva? ¿cierto? porque por ejemplo algunas formas de depresión ¿cierto? vienen no vienen la ideación suicida no llega sino hasta una tardía o una fase avanzada de la enfermedad ¿cierto? si estamos hablando de un episodio depresivo ¿cierto? que es como el preámbulo a un trastorno depresivo pues entonces en él encontraremos algunas características que son de la depresión pero que no necesariamente las tiene todo depresivo ¿si me siguen? en tal sentido entonces la manera como estas dimensiones interactúan para poder explicar la conducta observable es distinta ¿cierto? y como es distinta nosotros ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿se acuerdan ustedes de su curso de estadística? les hablaron del muestreo ¿si o no? y seguramente les hablaron de que el muestreo implicaba extractar de la población una un conjunto un subconjunto que fuera representativo ¿si? en tal sentido por ejemplo si en una investigación yo tengo por ejemplo voy a evaluar los estilos de aprendizaje o las pautas o si los estilos de aprendizaje de los estudiantes de psicología de uniminuto virtual a distancia ¿cierto? y yo encuentro que aquí tenemos una muestra dentro de la población de estudiantes de psicometría NRC 3927 dijimos 4827 4027 bien diremos entonces que dentro de la población ¿cierto? sería incorrecto que yo seleccionara una muestra aleatoria de estas personas de aquí porque observen aquí que los sujetos hombres no estarían representados ¿si me siguen? en tal sentido la inferencia que yo saque de esta muestra no va a ser una inferencia que aplique para la población porque definitivamente esa inferencia va a estar sesgada ¿por qué? por un incorrecto muestreo ¿si? en tal sentido en este conjunto que yo tengo aquí tengo una población de conductas observables ¿si? y esa población de conductas observables le hice un muestreo llamémoslo un muestreo estratificado donde yo lo que hice fue definir unas dimensiones como si fueran estratos como si yo dijera género o masculino o femenino ¿cierto? para decir dentro de masculino necesito una cantidad representativa y femenino una cantidad representativa de esos sujetos ¿si o no? entonces este muestreo ¿cierto? tendrá diferentes tamaños y la prueba que yo diseñe necesariamente tiene que estar ajustada a los tamaños teóricos de las dimensiones esos tamaños teóricos no los va a encontrar usted en un libro no le va a decir usted el 60% de las conductas de un depresivo tienen que ver con la anedonia por ejemplo ¿cierto? sino que esa es una construcción que la va a definir usted como experto por eso es que usted tiene que ser un experto en conducta observable y entonces en esa situación usted va a definir la importancia que tiene cada uno de esas dimensiones en términos de una proporción por ejemplo el 40% de los reactivos de mi prueba para que esa prueba realmente sea un indicador representativo de la atención debe medir atención selectiva y la razón de ese 40% está en lo teórico que usted revisó ¿cierto? por otro lado el 60% restante debería desarrollarse como tareas de atención sostenida ¿por qué? pues porque usted en la teoría revisó que esto tiene un poquito más de importancia aquí no voy a a detenerme en lo teórico simplemente en lo práctico para ejemplificarles en qué consiste el proceso de la construcción de una tabla de especificaciones ¿clarito hasta ahí? supongamos que usted hace una revisión teórica mucho más profunda y entonces usted encuentra que la naturaleza de la medida o la naturaleza de la atención puede variar en términos de que venga de modalidad auditiva por ejemplo y visual ¿si? entonces nuevamente usted tendrá que justificar esa diferenciación que hizo de la atención como atención desde estímulos auditivos y estímulos visuales mediante una tasa podríamos decir por ejemplo que el 50% de los ítems son de modalidad auditiva y el 50% restante corresponde a modalidades de atención visual ¿clarito hasta ahí? ¿si? bien esta es entonces la tabla de especificaciones voy a hablarles a hacer un paréntesis para darles otra información y luego lo retomo ¿listo? ¿cómo hacemos para poder entonces medir? tenemos los indicadores ¿cierto? pero los indicadores son una definición operacional la tenemos que convertir en estímulos ¿si? y ahí entraríamos entonces a definir lo primero que tenemos que entender en torno a lo que estamos hablando y es el concepto de reactivo o ítem un reactivo o ítem no es otra cosa más que un estímulo que provoca la conducta observable esperada ¿si? y un reactivo puede ser casi que cualquier cosa podemos decir que un reactivo puede ser una tarea un reactivo puede ser una pregunta un reactivo puede ser una afirmación y en tal sentido tendríamos diferentes tipos de reactivos señora el reactivo o ítem es un estímulo que provoca la conducta observable y puede ser cualquier cosa una imagen una pregunta una afirmación una tarea ¿si? en tal sentido tenemos digamos como diversas posibilidades para diseñar un ítem les voy a poner un ejemplo ¿si? el quiz que van a presentar ustedes ¿cierto? entonces el quiz por ejemplo dice algo así como ¿cuáles son las recomendaciones que debe usted tener en cuenta para construir una tabla de especificaciones eso es un estímulo ¿cierto? si usted tiene el constructo que yo quiero medir que es conocimiento sobre la construcción de tablas de especificaciones ese estímulo debe llegar a usted ¿cierto? interactuar con su constructo y producir una respuesta una conducta observable ¿cuál? considero que para bla 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 y me escribe la respuesta ahí en el aula y esa es la conducta observable que me manifiesta que hace hace evidente que usted tiene el rasgo o no lo tiene ¿si? por ejemplo estamos midiendo depresión y dijimos entonces que la autoestima es una condición o es una característica que me permite a mí medir la depresión es un indicador de la depresión en tal sentido un reactivo podría decir creo que la mayoría de las personas hacen las cosas mucho mejor que yo les pregunto ¿qué creen ustedes que debería responder una persona que tenga depresión? ¿sí o no? noten ustedes entonces como si el sujeto tiene depresión ese estímulo debería desencadenar la respuesta de marcar sí ¿si me siguen? bien eso es entonces un reactivo y así funciona y tendríamos entonces diferentes tipos de reactivos ¿listo? primero tenemos que conceptualizar que un reactivo puede dividirse en términos generales en dos tipos de reactivos reactivos que llamamos construcción de la respuesta cuando lo que estamos evaluando es el proceso mediante el cual el sujeto logra la tarea logra conseguir la meta emitir la respuesta o podemos considerar también reactivos de tipo selección de la respuesta donde tenemos unas opciones y lo que tiene que hacer el sujeto es marcar la opción correcta ¿si me siguen? construcción de la respuesta y selección de la respuesta ¿listo? bien hacer la tarea en ambos casos tiene que hacer algo pero en la construcción de la respuesta la puntuación directa que usted le va a dar la manera como va a representar ese rasgo está fundamentada es en el proceso que llevó el sujeto para obtener la respuesta ¿si? no porque en ese caso sería la velocidad y sería una sola ¿si? por ejemplo si yo le digo un rompecabezas ¿si? a mí no me importa si el sujeto lo arma o no lo arma lo que me interesa es cuántas uniones correctas tú ¿si? entonces esa es construcción de la respuesta y de selección por ejemplo un examen de opción múltiple con única respuesta donde usted marca la A la B la C o un inventario donde usted marca sí y no falso y verdadero ¿la de construcción de la respuesta puede ser también una pregunta abierta? sí claro que sí bien y también podría ser un assessment center por ejemplo ¿si? entonces supongamos que se está diseñando una evaluación assessment center entonces el assessment center por ejemplo no sé si a ustedes les ha pasado podríamos definirlo mejor como una prueba situacional ¿si? entonces por ejemplo estamos buscando una secretaria recepcionista para el cargo pues de secretaria recepcionista de una planta de una planta de producción de gaseosa ¿cierto? esa señorita tiene que atender llamadas ¿cierto? tiene que dirigir las llamadas o sea tiene que tener servicio al cliente tiene que tener diligencia a la hora de distribuir las llamadas correctamente y tiene que hacer una gestión de correspondencia entonces en ese sentido después de que las personas van a la entrevista y van los candidatos van a la entrevista y hacen toda la vaina ya del ejercicio entonces yo voy y siento a la señorita en el puesto de la recepcionista ¿si? y yo tengo diseñada una prueba entonces dice la prueba consiste en que le van a entrar 32 llamadas y ella tiene que dirigirlas correctamente la jefe la jefe de recursos humanos la va a llamar y le va a decir este guión dándole encomendándole una tarea y adicionalmente la correspondencia va a llegar tantas para tal lado tantas para el otro lado ojo no puede ser se me ocurrió hoy hacerlo así a este lo evalúo así y al otro lo evalúo no porque ¿qué? tabla de especificaciones usted no está improvisando usted está soportando su evaluación bajo un argumento ¿si? objetivo entonces usted mira cómo se comporta la señorita define entonces unas metas de logro ¿cierto? y hace la evaluación de cómo le va si dirigió bien la correspondencia entonces por ejemplo cuántas cartas el procedimiento o usted hace una evaluación por competencia alto, medio, bajo en la forma como lo hace como diligencia el formato como agencia todo el proceso ahí y como distribuye la correspondencia ¿si me siguen? eso también es un reactivo y sería un reactivo de construcción de la respuesta ¿si queda claro? bien ¿y ahí por ejemplo si ella hace efectividad como usted está diciendo ¿cómo la calificaría? ¿se afina cumplió con la meta propuesta? pues digamos que ese es el último tema del curso ¿si? pero te lo adelantaría con esto ¿si? sencillamente tú piloteas el instrumento y defines cuáles son los niveles aceptables los estándares y posteriormente construyes entonces una norma y en función de esa norma evalúas a todas las personas por ejemplo existe una norma implícita en la evaluación académica que va de 1 a 5 si yo le digo a usted 5 se sacó 5 ¿cómo supone usted que le fue en la evaluación? ¿y eso qué representa en términos de conducta observable? que usted tiene los conocimientos que ha adquirido los conocimientos durante el curso de lo que le estoy preguntando ¿cierto? si yo le digo sacó 3 entonces le hace falta tiene un nivel medio aceptable ¿cierto? de competencia y necesita mejorar y si su nota es 1 pues entonces sus niveles de conocimiento denotan un aprovechamiento bajo de la clase y usted pues entonces debe suponer que debe mejorar y debe adquirir nuevos conocimientos también podría ser bueno ahora pero volvemos a lo mismo actitudes habría que operacionalizar el concepto definir qué es la actitud cómo se observa porque el concepto de actitud es muy grande esa es una operacionalización eso es una operacionalización porque nota tú como si ellos bueno que sea pertinente o no eso lo saben los que construyeron el instrumento pero si ellos están diciendo cómo coge la regla es porque seguramente en la revisión que ellos hicieron definieron que coger la regla de alguna manera era un indicador de buena aptitud para el ejercicio que estaban haciendo pero es lo mismo es un indicador ¿si? ya digamos valorar y ponderar si sí es buena o no eso ya digamos como que sería otra situación ¿listo? bien ¿hasta ahí ha quedado claro? cuando uno miraba en lecturas ahí había un hablaba en la ley de la psicofísica entonces uno decía por ejemplo que la ley de la sensación de la vida es producida que la ley de las medidas de simulación física y demás entonces en el caso que ella presenta si yo voy a ser la persona que hago la medición ¿yo creo esto? ¿o esto viene esas son reglas básicas de explicación de la conducta? eso son más relacionadas digamos con con procesos cognitivos exacto claro porque es que ahí estamos hablando de dos tipos de variables diferentes las variables psicofísicas tienen un correlato en medición por ejemplo si yo hablo de la velocidad de procesamiento puedo medir la velocidad de procesamiento en minutos y los minutos no necesitan ser operacionalizados porque ya son una unidad de medida mientras que si estoy hablando de por ejemplo autoestima pues no existe una regla que me estandarice eso pero lo que la lectura nos decía era que esas son otras herramientas que también podemos considerar a la hora de operacionalizar una variable es convertirla en unidades psicofísicas ¿pero si yo quiero comprensir esa medición es muy parecida a eso? ¿es como volver una fórmula para que no me resultara? no no porque digamos en el caso de la actitud la actitud es que ellos decían con una pues tenemos auditoría y el auditor tenía que decir que un mensual mismo se tenía que hacer esa medición para saber si la persona mejoraba en buscar algún o que otra capacitación debería haber tenido para que fuera más productiva pues la función está bajada entonces los tipos tienen que evaluarle no sé como una vela como se para como le habla el cliente pero digamos que la pregunta es que si se puede convertir de esa manera observa tú como por ejemplo el servicio al cliente no se puede medir desde la psicofísica porque yo no le puedo dar unidades objetivas digamos físicas unidades físicas al servicio al cliente no 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 es que no estaba mi pregunta no estaba basada en que se cree en que sea una de las leyes psicofísicas como lo muestra aquí sino que si si yo voy a volver a operacional la medición y la actitud lo que hago es crear una tabla de especificaciones sí 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 bien la tabla de especificaciones ¿sí quedó clarito? bien vamos a hablar entonces ahora acerca de algunas diferencias que podríamos encontrar considerando el tipo de reactivo ¿listo? una prueba puede estar encaminada entonces a medir cualquier constructo pero digamos que las formas como se redactan los reactivos son diferentes para las tareas cognitivas para como digamos diferente las cognitivas a otras tareas en las tareas cognitivas es mucho más fácil hacer una aproximación hacia la psicofísica ¿sí? usted por ejemplo puede medir tiempos de reacción puede medir la tarea en términos generales ¿cierto? las tareas de una prueba cognitiva pueden ser tanto de selección de la respuesta como de construcción de la respuesta ¿listo? las pruebas cognitivas de selección de la respuesta tienen un plus y es que a usted le permiten hacer una evaluación colectiva ¿sí? por ejemplo seguramente ustedes han participado en algún proceso de selección alguna vez donde les han puesto que por ejemplo aquí está esto así ¿sí? luego está por este ladito aquí ¿sí? luego en la siguiente fichita está de este modo y aquí está así ¿sí? y aquí entonces le pintan una así la otra entonces vendría así la otra vendría entonces así y lo que usted tiene que marcar es A B o C ¿sí? noten ustedes como si usted coloca esto en una hoja de papel y la convierte en una prueba de lápiz y papel que cada sujeto tenga un cuadernillo ¿cierto? usted puede hacer una evaluación colectiva ¿sí? esa sería una prueba de selección de la respuesta mientras que si usted lo que necesita es evaluar la naturaleza del proceso por ejemplo usted tiene una tareita en la que hay unos cubitos y esos cubitos existen en una prueba que se llama la escala Wechsler no sé si han escuchado ustedes del WISC del WISE ¿sí? y esos cubitos tienen unas características y es que viene uno tiene dos caras rojas otro tiene dos caras blancas y las otras dos caras de esos cubos son mitad roja mitad blanca y entonces yo lo que hago con el sujeto es que le pongo esto acá ¿cierto? y le muestro un modelo en el que he pintado una figura que se puede construir con esos cuatro cubitos y le doy un tiempo al sujeto para que él haga la construcción de esos ítems ¿sí? noten ustedes como yo aquí no puedo trabajar colectivo yo no le puedo dar a todos ustedes cubitos y mostrarle la imagen y luego ah sí sí lo hizo bien sí lo hizo bien ¿cierto? sino que necesariamente tiene que ser una evaluación individual pero ¿qué pasa? resulta que este personaje cambiemos la figura supongamos que la figura es así ¿listo? para el ejemplo que les voy a dar supongamos entonces que la figura es de esta manera ¿cierto? cuando yo tengo una tarea de construcción de la respuesta y observo que sistemáticamente todas las figuras que yo le presento al sujeto este es el modelo pero él me la pinta así entonces yo puedo decir ¡ah! este señor tiene un procesamiento de razonamiento abstracto que está caracterizado por un problema de lateralidad ¿sí o no? porque no entienden ustedes cómo está invirtiendo la figura otra entonces el sujeto armó este pedazo de la figura ¿cierto? y entonces puso primero un cubito así y entonces ve que está mal y vuelve y quita el cubito y le da tres vueltas y vuelve y lo pone así ¿sí? y vuelve y quita el cubito y vuelve y lo pone así ¡ah! pues este señor entonces su proceso de razonamiento abstracto se está viendo influenciado por una alteración en la flexibilidad cognitiva ese señor está perseverando su función ejecutiva está fallando ¿sí me siguen? esas son algunas de las cosas que yo puedo reconocer con una tarea de construcción ¿sí me siguen? del mismo modo tanto una prueba de selección de la respuesta como una prueba de construcción de la respuesta puede tener diferentes tipos de puntuación y hablaríamos de dos formas de puntuar una evaluación la primera la llamamos dicotómica y tipos de puntuación ¿sí? y diríamos que es dicotómica cuando solamente existen dos opciones de respuesta el acierto y el error ¿sí? y normalmente diríamos por ejemplo si el señor aquí de esta tarea de selección de la respuesta me marca la opción b que es la correcta ¿cierto? diríamos entonces que ese señor tiene un punto y si el señor me marcó la a cero puntos ¿clarito hasta ahí? o podría ser de tipo politómico politómico y será politómico entonces cuando esa variable o esa puntuación usted le puede dar diferentes puntos ¿sí? hay varias puntuaciones por ejemplo yo podría decir que si este sujeto resuelve la tarea correctamente entre cero y diez segundos entonces le voy a dar cinco cuatro puntos si la resuelve entre once y veinte le daré tres y si la resuelve entre veintiuno y treinta segundos le daré dos ¿sí? y si se pasa de aquí para allá ¿cierto? si se pasa de cuarenta segundos entonces le voy a dar cero puntos ¿sí me siguen? sí sí pero digamos que esa sería una evaluación cualitativa porque se esperaría que tú supieras así como la rúbrica ustedes vieron ahí en el quiz alcanzaron de pronto a ver el enunciado del foro ¿no? al foro tampoco pudieron entrar entonces en el foro por ejemplo decía claramente se calificará entre cero y tres cuando usted bla 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 ¿sí me voy a entender? se califica entre tres y cuatro cuando las características de su respuesta son estas estas y estas se califica entre cuatro y cinco cuando usted utilizó una fuente en idioma extranjero y adicionalmente ¿sí me siguen? bajo esa lógica entonces yo les estoy dando una puntuación politómica ¿clarito? sí bien eso entonces en cuanto a los reactivos cognitivos vamos a hablar entonces ahora acerca de otros tipos de reactivos como por ejemplo los que encontramos en las pruebas de en las pruebas de qué las pruebas de personalidad las pruebas de actitud otro tipo de pruebas en las que digamos aplica más un procedimiento de selección de la respuesta hasta ahí ¿hasta ahí me siguen? bien vamos entonces a hablar ahora acerca de los reactivos de selección cuando estos reactivos son afirmaciones ¿listo? existirán algunas recomendaciones generales a la hora de hacer una evaluación de este tipo primero cuando usted va a hacer una evaluación de personalidad de actitud en general en general del estilo de actuación conviene que utilice afirmaciones en primera persona ¿sí? esto digamos que no está muy bien documentado sin embargo yo podría decirles a ustedes que cuando uno lee una pregunta tiene tiempo para pensar en cómo responderla mientras que cuando lee una afirmación en primera persona la respuesta va a ser mucho más impulsiva por ejemplo usted es una persona por ejemplo yo le puedo preguntar a un sujeto ¿es usted una persona asertiva? pongámoslo de otros para operacionalizar el concepto de asertivo ¿sí? entonces ¿es usted una persona que dice las cosas a las demás con filtro? entonces usted tiene tiempo de decir ¿sí? de pensar cómo responder mientras que si yo le escribo a usted una afirmación que diga soy una habitualmente filtro muy bien las cosas que le digo a los demás note usted cómo la respuesta es mucho más intuitiva y usted le va a producir digamos un proceso de respuesta más corto menos elaborado y menos censurado porque observe usted cómo cuando estamos redactando ítems nos enfrentamos a un problema y es a la distorsión motivacional la distorsión motivacional se define como la la tendencia que tienen los sujetos evaluados a tratar de dar una buena imagen en la prueba ¿sí? entonces noten ustedes como si a mí me preguntan por ejemplo ¿usted ha pensado en matarse? ¿ha pensado en acabar con su vida? la respuesta es muchísimo más directa que si yo le digo al sujeto y el sujeto va a tener como más tendencia a manipular la información a que si yo le digo algunas veces he creído que morir sería lo mejor que le podría pasar a las personas que viven conmigo es la misma ideación suicida ¿si la ven? pero es mucho más reconocible para el sujeto esa es la primera condición la segunda las afirmaciones deben ser afirmaciones mucho más cuando estemos hablando de dicotómicas de respuestas sí o no verdadero o falso deben ser respuestas afirmaciones cerradas no contextuales ¿si? ¿les ha pasado alguna vez que de pronto están resolviendo ustedes un test y usted dice uy pues depende si usted le puede colocar depende entonces ese ítem no le sirve porque ese ítem debería ser dicotómico solamente presencia ausencia nada que hacer ¿si? entonces por ejemplo si yo le digo un ítem una afirmación podría decir a veces he pensado que mi vida no tiene sentido ¿ustedes han pensado en eso alguna vez? ¿a lo largo de todas sus vidas? seguramente en algún momentico ¿si? entonces usted dice depende cuando estaba por allá que me tocó meterme a trabajar por allá en una chaza yo decía no estoy haciendo nada mi vida no tiene sentido ¿yo qué estoy estudiando? ¿yo para qué estoy? ¿cierto? y ahí el proceso de respuesta va a haberse alterado mientras que si usted redacta la pregunta de una manera más cerrada ¿si? por ejemplo dice los objetivos de mi vida son claros ¿si? noten ustedes como estamos hablando a nivel general y estamos proyectando al sujeto bueno este ítem no es muy bueno pero la idea es esa ¿si me siguen? respuestas muy cerradas bien y definitivamente no se pueden incluir negaciones negaciones dentro de la afirmación por ejemplo no soy una no estoy de acuerdo o no estoy a gusto con mi vida ¿si? noten ustedes bueno este ítem es fácil pero les ha pasado de pronto en algunas ocasiones que le redactan ustedes un examen de falso verdadero y la afirmación dice por ejemplo uno de los siguientes autores no es no se recuerda como parte de la historia de la psicometría y le escriben ahí los autores y a usted no le queda muy claro es confuso si al marcar si está negando o si al marcar no está afirmando etcétera etcétera ¿si me siguen? entonces es recomendable que usted evite las negaciones muchas y de hecho es mejor que usted le dé la vuelta a la afirmación ¿si? entonces por ejemplo usted puede en lugar de decir no me siento a gusto con las metas que he conseguido en mi vida cámbialo por estoy a gusto con las metas que he conseguido en mi vida y colóquele la puntuación en el no es decir el sujeto por ejemplo depresivo debe marcar no para indicarme que tiene depresión ¿si me siguen? y de hecho la recomendación es que las afirmaciones vayan mixtas ¿por qué? porque volvemos a lo mismo cuando usted tiene un proceso que toda la respuesta está orientada hacia el sí el rasgo está en el sí usted lo automatiza y marca y hace la plana y eso también digamos como que es un caldo de cultivo pongámoslo en esos términos es un escenario para la distorsión motivacional que la persona encuentre la clave ¿si quedó clarito? bien eso en cuanto a las preguntas dicotómicas cuando las afirmaciones dicotómicas cuando estamos necesariamente hablando de una politómica es porque ya no me ya no me interesa medir la presencia ausencia de la variable sino lo que me interesa es medir la intensidad ¿si? ahí entonces nosotros vamos a utilizar situaciones que sean contextuales donde la persona pueda decir depende ¿si? y la satisfacción o la clasificación de ese depende debe encontrarla dentro de nuestras opciones de respuesta ¿listo? existen algunos tipos de reactivos específicos para pedir de manera politómica estas variables el primero que vamos a hablar se llama entonces las escalas tipo Leikert tipo Leikert esas son politómicas escalas tipo Leikert las escalas tipo Leikert se inventaron más o menos hacia el 48 y fueron diseñadas inicialmente para hacer la medición de las actitudes se caracterizan por tener opciones de respuesta múltiples a una afirmación y normalmente esas opciones de respuesta múltiple son grados diferenciales de palabras que describe la intensidad por ejemplo podría yo redactar una afirmación que diga respondo cuando alguien en el salón me molesta respondo impulsivamente totalmente de acuerdo de acuerdo en desacuerdo totalmente en desacuerdo noten ustedes como si yo les digo si la afirmación dice así dice cuando me molestan en clase respondo impulsivamente usted dice depende ¿si? depende hay veces que sí porque es que yo como que me altero pero solamente si es muy 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 que ya me la tengan montada todo el tiempo entonces de acuerdo ¿si? pero si la cosa no es tan grave yo no lo hago todas las veces ¿si? diferente a otro sujeto que dice uy si yo si es que no me aguanto nada ¿si? yo soy fresco yo soy fresco aguanto más que la mayoría pero también tengo mi límite ¿si? no a mí me la pueden montar yo antes me río definitivamente eso no me representa ¿si me siguen? esa es una escala tipo Likert y lo que haríamos entonces es de acuerdo a la redacción al orden al sentido de la redacción de la afirmación le damos la puntuación supongamos que estamos hablando entonces de esa variable ¿en dónde estaría el rasgo? ¿en el que marca qué? totalmente de acuerdo ¿cierto? entonces diríamos cuatro tres dos uno ¿listo? por ejemplo la afirmación de la que estábamos hablando hace un momento creo que las personas que me rodean estarían mejor si yo muriera si este sujeto tiene una depresión grave una depresión mayor totalmente de acuerdo si este paciente está entrando en un episodio depresivo o ya está saliendo del episodio depresivo y entrando a la depresión de acuerdo ¿cierto? si este señor está aburrido con la vida porque de unos años de unos meses para acá su apodo debería ser refisal porque le ha ido mal ¿cierto? y considera que está violentando y que está digamos causándole malestar a las personas que lo rodean y si esta persona tiene un adecuado ajuste psicoafectivo uno ¿si me siguen? las escalas tipo liker una recomendación muchachos usted puede utilizar tantas opciones como le parezca digamos que entre 3 y 7 es la recomendación sin embargo yo les hago una recomendación adicional y es que nunca utilicen opciones de respuesta par ¿por qué? impar perdón porque si usted coloca una opción de respuesta impar o sea de 5 a 1 por ejemplo necesariamente tiene que colocar una en la que sea ni fu ni fa ¿si? o sea ni de acuerdo ni en desacuerdo y esto esto es una clave para el distorsionador ¿si? hay una prueba por ejemplo que se llama el 16 pf ¿la han escuchado? una prueba de personalidad esta prueba tiene 3 opciones de respuesta usted le aplica el 16 pf a un vendedor de raca mandaca que lleva 10 20 años siendo vendedor y este personaje le marca todas en la mitad porque ha aprendido a lo largo del tiempo que en la mitad no va a dar de que hablar ni para un lado ni para el otro el sujeto está distorsionando mientras que si usted utiliza opciones de respuesta pares está obligando al señor así sea distorsionador a inclinarse hacia una tendencia ¿listo? y como usted no considera un solo indicador sino de ese indicador construyó 10 ítems 15 ítems pues entonces posteriormente puede hacer la contrastación pero si son tres tipos de respuesta la de la mitad es la que la que distorsiona pero si de pronto la utiliza habría distorsionado no en todas las ocasiones lo que pasa es que cuando estás diseñando el ítem colocar una opción de la mitad ya sabes que eso va a facilitar más adelante que una persona distorsionadora se pegue de esa mitad ¿sí? es la recomendación una pregunta por ejemplo si una persona tiende mucho a contestar así ni de acuerdo ni de desacuerdo no más o menos pues yo sé que uno no puede decir esta persona es así pero ¿qué se podría pensar de una persona? ¿qué es un distorsionador? ¿pero entonces eso qué tipo de trastorno es? ¿qué podría ser? un distorsionador normalmente yo les voy a decir una cosa muchachos saquen una hoja por favor ¡ay! porque es que las personas le tenemos miedo a la evaluación ¿sí? y esto les va a pasar a ustedes en todos en todas las evaluaciones yo les digo exacto yo les digo saquen una hoja o les digo les voy a aplicar una prueba voy a seleccionar unas personas con una prueba inmediatamente la persona va a ofrecer de su perspectiva un bloqueo ¿sí? ese bloqueo es la distorsión ¿sí? una persona con ajuste psicoafectivo sano puede ser distorsionadora una persona con depresión puede ser distorsionadora una persona con trastorno de personalidad narcisista puede ser distorsionadora lo que pasa es que la distorsión si algunas pruebas por ejemplo el msmi la escala de alimentario clínico de millón multiaxial de millón coge las puntuaciones de distorsión y lo que pasa es que no es lo mismo un distorsionador cuando el distorsionador es depresivo ¿cierto? conjunto con los síntomas depresivos y que el distorsionador venga entonces con un trastorno de personalidad narcisista de base porque la intención de la distorsión es diferente ¿sí? por ejemplo las personas que tienen trastorno de personalidad dependiente normalmente son distorsionadoras para tratar de dar una imagen subvalorada de sí mismos porque necesitan inspirar lástima ¿sí? mientras que el narciso también es distorsionador pero dando una imagen sobrevalorada de sí mismo lo que pasa por eso les digo distorsión motivacional implica que distorsiono con un objetivo que yo tengo un motivo ¿sí? entonces no sería un rasgo clínico por sí solo pero junto con otras cosas se pueden interpretar cosas clínicas de ahí el MSMI por ejemplo lo hace que se está haciendo el LOCO ¿estamos hablando de un simulador? sí por ejemplo alguien que llama yo me quiero hacer el... nuevamente las escalas de distorsión motivacional no afectan ahí y eso depende de la intensidad del simulador o sea imaginemos un simulador por ejemplo del talante de Ted Bundy ¿saben quién es Ted Bundy? Ted Bundy es un asesino serial ¿sí? tenía un coeficiente intelectual cercano a los 200 puntos la norma va entre 85 y 115 la normalidad y la última desviación estándar está en 150 ¿sí? este personaje estudiaba psicología y estudió abogacía ¿sí? bueno derecho y este personaje fue un asesino serial y se representó a sí mismo en el en el en el en el en el juicio y estaba casi ganándose a los a los a las personas del jurado aún siendo un asesino serial porque era cautivador porque era manipulador esa simulación difícilmente ¿sí? normalmente los estudios de simulación la prueba de la simulación se hace más con la fatiga ¿sí? entonces ustedes han visto de pronto CSI bla bla todas estas ¿cierto? entonces entra la luz apagadita a media luz ¿cierto? en un ambiente tortuoso lo dejan ahí tres, cuatro horas sentado y le preguntan y tal y tal y tal y lo acosan y lo acosan ¿sí? y se va y vuelve a la media hora o vuelve a las dos horas ¿sí? y otra vez y vuelve y le pregunta así hasta que la mentira se le cae por fatiga fatiga cognitiva cuando está comprobadísimo comprobadísimo que el cerebro funciona casi el doble cuando usted miente ¿sí? porque es mucho más fácil que usted tenga automatizado el recuerdo y que su cerebro lo que haga es ir a buscar el recuerdo a que usted invente una cosa le toque codificarla le toque asociarla y luego tenga que venir a buscar lo que codificó ¿sí? por eso viene digamos que la simulación se estudia o se comprueba más es con el asunto de la fatiga ¿listo? escalas tipo laica tenemos otros tipos de escalas politómicas el otro tipo de escala politómica la vamos a denominar escalas de diferencial semántico las escalas de diferencial semántico aprovechan la percepción de diferencia que tenemos de los antónimos perfectos ¿sí? la percepción de diferencia que tenemos de los antónimos ¿sí? entonces por ejemplo si yo le digo a usted eeeh si yo le digo a usted calmado e intranquilo inmediatamente usted ya entiende la diferencia entre las dos palabras y si a estas dos yo les agrego un estímulo que sea por ejemplo cuando una paloma se acerca a la ventana donde yo estoy me siento entonces como usted entiende correctamente la diferencia que existe entre esas dos palabras le queda fácil marcar con una x donde más se inclina ¿se me sigue? por ejemplo para medir una fobia ¿sí? ¿si queda claro? esas son las escalas de diferencial semántico nuevamente preguntas contextuales cuando una paloma se me para en la ventana tengo que imaginarme la paloma y pensar en esa situación cómo me sentiría ¿ta o ta? ¿sí? calmado o intranquilo y adicionalmente a eso la misma recomendación no utilice opciones impares póngale pares para que él tenga una tendencia ¿clarito hasta ahí? bien existe una escala mucho más compleja politómica que se conoce como el escalograma de Goodman los escalogramas de Goodman están haciendo las dos cosas aprovecha primero la intensidad de la respuesta es decir la intensidad percibida por el sujeto y adicionalmente los niveles de estimulación pongámoslo de la siguiente manera estamos construyendo una prueba para medir la actitud que tiene un grupo de personas frente al transmilenio ¿sí? y entonces dentro de la dentro de la actitud del transmilenio tenemos entonces diferentes dimensiones una de ellas puede ser por ejemplo la el hacinamiento ¿sí? entonces usted desarrolla una primera afirmación que diga cuando no la voy a copiar porque me demoro mucho la afirmación podría decir algo así como por ejemplo cuando viajo en transmilenio me siento tranquilo siempre y cuando viaje sentado y la persona puede responder totalmente de acuerdo de acuerdo en desacuerdo totalmente en desacuerdo ¿sí queda claro? ese sería un primer nivel de estimulación ¿ustedes qué opinan? ¿qué marcarían ahí? ¿sí? de acuerdo totalmente de acuerdo diría una persona del estándar ¿sí o no? segundo me siento tranquilo en transmilenio aun cuando viaje de pie entonces bueno de acuerdo ¿cierto? en la otra entonces ¿cuál sería el siguiente nivel? entonces me siento tranquilo en transmilenio aun cuando viaje de pie pegado a la puerta va así el señor ¿va así? ¿la han visto? sí entonces totalmente de acuerdo de acuerdo en desacuerdo cuatro ¿cierto? me siento tranquilo en transmilenio aun cuando la temperatura por el CH ¿saben qué es CH? calor humano aun cuando el calor humano aumente la temperatura me siguen ¿me siguen cómo funciona el escalograma de Goodman? entonces yo le estoy colocando varias opciones de respuesta para que el sujeto describa la intensidad frente a diferentes niveles ¿cierto? entonces una persona que sea transmileniofóbico ¿sí? entonces ni en sentado ni de pie y menos de esa manera ¿sí? yo prefiero montar en patineta a montarme en bus en esos buses en el autobús del mal decía un amigo ¿sí queda claro? y la puntuación directa que usted va a sacar de esto entonces será por ejemplo totalmente de acuerdo indicaría la favorabilidad ¿cierto? de acuerdo 2 y 1 ¿sí o no? y diríamos que por ejemplo este señor tuvo 4 puntos ¿señora? eso es un reactivo un reactivo ¿pero para el gasto si le gusta mucho más por ejemplo aquí lo generalizamos pero se supondría que luego de la revisión profunda de la actitud tendrías que descomponerlo con respecto a la efectividad con respecto al tiempo con respecto a lo que sea simplemente es la estructura ¿sí quedó clarito cómo funciona? ahí lo que se está hablando es la tranquilidad por ejemplo sí la tranquilidad pongámoslo en esos términos ¿clarito para todos? sí bien finalmente quisiera entonces contarles que existe otro tipo de instrumento que son entonces las escalas analógicas ¿esas son también politómicas? politómicas sí señora entonces las escalas analógicas ¿qué es algo análogo? análogo implica que simula A ¿sí o no? entonces las escalas analógicas lo que van a estar haciendo es tratando de simular su actitud en un marco métrico que usted ya conoce por ejemplo existe una que se llama la escala analógica del dolor ¿sí? entonces los pacientes que tienen dolor crónico el doctor le dice bueno de 1 a 10 dígame con respecto a la cronicidad del dolor 10 doctor con respecto a la intensidad del dolor 10 doctor porque usted sabe la relación que existe de los números del 1 al 10 entonces usted clasifica otra en una investigación que o no una investigación sino bueno sí fue una investigación que se publicó en Nagio y que obviamente Discovery al ratico sacó la otra ¿se acuerdan de un programa que se llamaba en una se llamaba la ciencia del sexapil y en la otra se llamaba la química del amor? y en esto se estaban haciendo no era otra cosa más que un estudio en psicología de hecho sobre mapping y elección de pareja es decir todo lo que tiene que ver con el seguimiento de que tenemos en cuenta la raza humana para la elección de pareja ¿sí? y dentro de las cosas que hicieron había un experimento en el que estas personas venían unos muchachos les tomaban una foto a los muchachos ¿cierto? y un grupo de señoritas iban y evaluaban a los muchachos ¿sí? decían de uno a tanto ¿cuántos? ya les digo bueno posteriormente los muchachos se ponían se bañaban sin jabón o sea se juagaban la se juagaban y sin jabón perfume ¿cierto? no usaban ningún tipo de perfume nada ninguna colonia se colocaban una camiseta que había sido acabada de comprar en el mismo lado estandarizada se la ponían y empezaban a hacer elíptica ¿cierto? terminaban la sesión de elíptica se quitaban la camiseta y la metían digamos en unos frascos de mayonesa posteriormente las señoritas evaluadoras iban y olían ¿cierto? y posteriormente ellas llenaban un test ese test era de la siguiente manera entonces por ejemplo decía con respecto al olor y había una rayita ¿si? otro ¿qué otra cosa se puede hablar de la chucha? agradable intenso ¿si? pero ¿a qué vamos? vamos es al ejercicio de las rayitas los investigadores garantizaban que todas estas rayitas tenían por ejemplo 10 centímetros y le pedían a la señorita que marcara con una X en cualquier lugar de esa rayita según como considerara su actitud siendo el principio de la línea lo más bajo y el final de la línea lo más alto y la señorita entonces marcaba ¿si? posteriormente el investigador colocaba una regla y por ejemplo aquí decía 9,8 centímetros aquí decía 6 centímetros la puntuación directa de esa señorita o de ese sujeto evaluado es la suma es la suma la suma de todos los centímetros una escala analógica donde estamos aprovechando la percepción métrica ¿clarito hasta ahí? ¿quieren saber en qué terminó el estudio? bien encontraron lo siguiente todas las señoritas encontraron los olores la mayoría de las señoritas encontraron los olores como olores desagradables sin embargo había dos señoritas que habían considerado los olores como agradables cuando hicieron la revisión encontraron que estas señoritas estaban dentro de la fase de ovulación así como los animales bajo esa lógica así como los animales se pudo deducir que existe todavía un rezago genético a lo largo del desarrollo filogenético de nuestra especie donde todavía existe un rezago de las endorfinas ustedes saben que todos los animales tienen endorfinas ¿cierto? y de hecho nosotros no producimos endorfinas digamos en el mismo nivel como lo producen los animales y esto tiene que ver un poco con el desarrollo ontogenético con el desarrollo filogenético cuando nuestra especie se hizo bípeda y nos hicimos chatos perdimos gran parte de la pituitaria amarilla y eso hizo que la percepción de esos olores fuera imposible en el cuerpo humano nada se desperdicia así que si no hay quien huela pues no produces ¿si? y pero aún queda un rezago de esa situación adicionalmente a eso después de haber hecho los olores ¿cierto? las señoritas nuevamente evaluaron las caras de los muchachos y las evaluaron diciéndole mire el señor de la camiseta uno mire la carita el señor de la camiseta dos mire la carita ¿si? y se encontró que los olores más fuertes y con mayor concentración de sales eran nuevamente calificados por las señoritas como más agradables ¿si? entonces la primera le daban dos puntos a esa cara y luego de haber olido la camiseta y saber que era de él ¿si? las personas le subían la puntuación y eso fue una una pauta como nuevamente una explicación de que los rezagos filogenéticos de la elección de pareja aún están presentes en la especie humana ¿listo? bien eso entonces en cuanto al diseño de reactivos vamos a pasar entonces a la última al último comentario que tenía que hacer y entonces volvemos otra vez a la tabla de especificaciones 40% 60% entonces ¿cuántos reactivos debe tener la prueba? la prueba el tamaño de la prueba depende digamos de una no existe un estándar que diga una prueba de 20 es mala una prueba de 200 es buena como ya veremos más adelante dependiendo del modelo estadístico que soporta nuestra prueba psicométrica digamos que eso va a tener una variación del tamaño ¿cierto? pero en términos generales diremos entonces que una prueba psicométrica debe basar su número de reactivos en lo siguiente primero la edad de los sujetos ¿sí? porque sabemos que la fatiga ¿cierto? cambia a lo largo del tiempo póngale usted a un niño una prueba de 200 reactivos cuando el niño tiene 6 años y verá como le llena la hojita de respuestas de caritas felices ¿cierto? después de un tiempo o le tira la esta se para se pone a fregar y definitivamente no responde así que entonces cuando estamos trabajando con niños el tamaño de la prueba debe estar ajustado a la descripción de su procesamiento cognitivo ¿sí? por ejemplo los tiempos de latencia de la atención entre otras cosas ¿listo? segundo el número de puntuaciones directas que usted va a sacar si usted tiene una sola puntuación directa por ejemplo puntuación directa de autoestima entonces puede optar por tener pocos reactivos ¿sí? pero ya sabe que esos reactivos van a ser una evaluación superficial mientras que si usted quiere hacer una evaluación más profunda entonces necesitará más puntuaciones directas por ejemplo puntuación directa de atención podría sacar yo solo una ¿sí? pero podría también sacar puntuación directa de atención selectiva puntuación directa de atención sostenida puntuación directa de atención total ¿sí? en este caso necesariamente yo voy a tener que garantizar que el número de reactivos para cada una de esas puntuaciones directas sea representativo ¿sí? ¿se queda claro? supongamos que usted define entonces que su prueba va a quedarse con 50 reactivos ¿qué quiere decir eso? que para esta prueba de atención de 50 reactivos entonces por favor sacan su calculadora entonces si estamos diciendo que la ponderación que le dimos a atención selectiva es del 40% entonces de estos 50 reactivos 20 que equivalen al 40% de 50 deberían estar encaminados a medir atención selectiva de los cuales 10 deben ser de modalidad auditiva y 10 de modalidad visual ¿sí? que si el restante 30 entonces 15 y entonces 15 para que su prueba sea coherente con la teoría y represente realmente el constructo que usted quiere medir debe garantizar que la prueba le quede con 10 aquí 10 aquí 15 aquí y 15 aquí ¿listo? esto es la parte de diseño y observen ustedes como aquí los reactivos que usted está diseñando están bien solamente para usted pero usted no tiene una evidencia empírica de que sus reactivos están funcionando bien así que lo ideal es que usted redacte más ítems de los que tiene para que tenga suficientes reactivos para eliminar y dejar solamente los 10 mejores a eso lo llamamos banco de reactivos y el banco de reactivos ¿listo? de aquí en adelante y con esto vamos entrando un poco a la notación que vamos a utilizar en nuestra materia diríamos que número de reactivos es K ¿sí? y número de sujetos N como ya lo venían viendo en estadística ¿cierto? el banco de reactivos teóricamente digamos que o más bien idealmente diríamos que el banco de reactivos es igual a K más 0,5 de K ¿cómo así? simple K es el número de reactivos ¿sí? si usted dice que tiene un número de reactivos diseña al menos un 50% más de los reactivos que necesita para poder tener garantía de que le van a quedar los mejores ¿sí? eso lo vamos a ver en la próxima clase ¿listo? entonces K si yo quiero 10 reactivos mínimo redacte 15 ¿sí? ¿para qué? para que tenga 5 para eliminar no den ustedes como inclusive son muy poquitos ¿no? esta es la idea teórica pero entre más reactivos le toque a usted mejor ¿listo? bien ¿listo muchachos? ¿clarito hasta ahí? sí, claro esos porcentajes los defines tú en términos de tu experticia ahora yo escogí dos dimensiones yo escogí dos dimensiones podrías tener 3, 5, 20 ¿cierto? por ejemplo en el caso estuvimos hablando de algunos reactivos no tocamos el tema de la evaluación de aprovechamiento de conocimientos ¿sí? pero por ejemplo muchachos sus exámenes parciales deben tener una tabla de especificaciones ¿sí? no es que no es que usted le que son 10 reactivos y resulta que los temas entonces eran teoría general naturaleza la medición y evaluación en psicometría construcción y validación de reactivos y resulta que el examen parcial solo fue de construcción y validación de reactivos les pregunto ¿será que esa medida que estamos tomando ustedes es representativa de sus conocimientos de primer corte? ¿cuántos reactivos debería tener usted? ¿proporcionales a qué? en este caso por ejemplo al número de sesiones que usted le dio a cada tema ¿sí o no? porque entre más sesiones le dio al tema en el curso eso denota que es más importante más intenso más importante esa dimensión y por tanto debería usted ser evaluado con mayor rigor un examen un parcial es una prueba es una prueba psicométrica y por tanto debe cumplir con esto que estamos hablando acá ¿listo? esto que acabamos de decir es la parte preliminar del diseño de una prueba y la definimos como validez de contenido una segunda forma de hacer validez de contenido de una prueba es pilotear estos reactivos ¿sí? y al pilotear estos reactivos los pasaremos entonces por unos jueces ¿sí? los jueces pueden ser de tres tipos un primer tipo de juez que vamos a llamar juez de forma de forma estos jueces de forma normalmente son personas pertenecientes a la población que vamos a evaluar ¿sí? entonces si usted está trabajando con niños entre los 5 y los 10 años los jueces de forma deberían ser niños entre 5 y 10 años de las mismas condiciones a las personas que usted va a evaluar ¿qué van a ser los jueces de forma? van a verificar que los reactivos si sean comprensibles que la terminología sea adecuada que la redacción esté bien ¿de acuerdo? el otro tipo de juez es un juez psicométrico ¿de forma? de forma validez de contenido también es validez de contenido esta es una primera forma de validez de contenido ¿sí? donde estamos diciendo la prueba realmente representa el constructo ¿sí? y otra forma de hacer validez de contenido posterior a este diseño es pasarlo por jueces primero jueces de forma segundo jueces psicométricos que van a evaluar un poco más las características de las puntuaciones la parte metodológica y finalmente un juez los jueces expertos ¿cuál van a ser las características como metodológicas de la evaluación? que haya escogido la escala que sí corresponde las puntuaciones si sean coherentes ¿sí? ¿pero no tiene la forma que hace? la redacción el estilo que las palabras no tengan digamos dificultades en comprender el significado de algunas palabras ¿sí? y finalmente los jueces expertos estas personas son señora jueces expertos en orden de lo último que dije a lo primero jueces expertos psicométricos y de forma de forma un pilotaje general de los miembros de la población psicométricos una asesoría metodológica sobre la tendencia de las puntuaciones y jueces expertos son entonces personas que o por su experiencia o por su formación son expertos en el constructo que estoy midiendo ¿sí? entonces por ejemplo si yo estoy construyendo un instrumento para medir la ideación suicida ¿cierto? un juez experto podría ser el doctor Miguel de Subiría quien es el presidente de la liga contra el suicidio ¿será que ese señor sabe de suicidio? entonces él me puede decir si la estructura de los ítems es la que debe estar ¿ha quedado claro todo lo que les he dicho hoy? sí señora el número de reactivos es los mejores ¿sí? a lo largo del procedimiento se irán mirando cuáles son las condiciones para determinar que sean los mejores o los peores ¿quedó claro muchachos todo lo que les dije hoy? sí ya eso era todo ¿sí?